factorizaremos como vemos que en ambos términos se repite el x lo sacamos afuera así con su paréntesis por acá así que si de acá hemos sacado un x que queda queda un 6 y otro x porque estaba con exponente 2 o sea viene 6x y se comprueba porque x por x x al cuadrado baja más ahora de acá también se ha sacado ese x afuera y como es el mismo se coloca uno no más y se comprueba x por 1 x y listo esta sería entonces la factorización